¿Pensabais que Google Sol disponía del motor TTS de Google Translate? Pues para nada, dispone de otro motor que hace uso de inteligencia artificial. Y como veréis, los resultados son muchísimo más realistas. Obviamente, el uso de estos sintetizadores de voz son de pago. Pero al igual que en vídeos anteriores, os voy a mostrar una forma de utilizarlos totalmente gratis desde Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, lo primero que tenemos que saber de este nuevo motor de sintetización de voz de Google es que dispone de numerosos tipos de voz. No me estoy refiriendo a idiomas, sino a tipos de voz dentro de un mismo idioma. Entendiendo como tipo de voz el algoritmo que emplea internamente para sintetizar la voz. En este artículo, del cual como siempre os dejaré enlace en la descripción del vídeo, se explica cómo funciona cada uno de ellos y las diferencias que existen entre ambos. Si accedemos a este enlace, que por supuesto os dejaré en la descripción del vídeo, nos llevará a la página de Google en el que podemos probar este motor Text to Speech. Si nos vamos un poco más abajo en la página, aquí veremos la demo en la que podremos probar el motor TTS. Aquí tenemos el desplegable de idioma, Español de España, por ejemplo. Como veis, aquí están los tipos de voces, que por ejemplo para este idioma tenemos disponible Neural2, Polyglot, WaveNet y Basic. Seleccionamos por ejemplo Neural2 en el nombre de la voz. Esto es algo que no me gusta nada, la verdad. Y es que Google no ha nombrado cada una de las voces con un nombre propio de persona. Que sinceramente es algo que me gusta más. Sino que como veis nos ha complicado y el nombre de la voz empieza por el idioma de la propia voz, el tipo de voz, guión A, B, C, D, bueno, en fin, cosas de Google. Si seleccionamos por ejemplo la primera, la A, vemos que también tenemos aquí un desplegable, en el cual podemos indicar en qué tipo de dispositivo se va a reproducir el audio. Yo voy a dejarlo en Default. También podemos configurar la velocidad de reproducción y si queremos la voz más aguda o más grave. Yo voy a dejarlo por defecto. Vamos a introducir un texto en español, es así, este por ejemplo. Como veis también soporta etiquetas SSML. Pero bueno, en este vídeo no lo vamos a hacer, ya lo hicimos en su día. Entonces ahora si le doy a SpeakIt, lo siguiente que tengo que hacer es resolver este captcha. No soy un robot. Hola chavalada. Y como veis el resultado final es algo mucho más natural de lo que lo es el motor TTS de Google Translate. Pues bien, como siempre vamos a empezar analizando la página. Para ello, como siempre, abrimos el navegador, iniciamos el inspector, nos posicionamos en la pestaña Network y que este botón Fetch XHR esté activado. Y cargamos la página. Como veis, nada más arrancar la página se producen numerosas peticiones. Le echamos un vistazo a todas ellas. Esta pone algo de cookies, sin embargo no devuelve cookies. No sé muy bien para qué sirve esta pinzeta, esta sí que devuelve cookies. Pero sinceramente no sé muy bien qué hacer con ellas. Miramos esta otra. Esta pone algo de voices. Así que vamos a ver lo que nos devuelve. Pinchamos en response y efectivamente es lo que me imaginaba. Esta es la petición para recibir las voces disponibles. Fijaos en que nos devuelve un JSON con una clave Voices y dentro de esta clave una lista de diccionarios. En la cual cada uno de los diccionarios tiene varias claves. Obviamente, la primera sería Language Codes, que entiendo que serán los lenguajes con los que es compatible esta voz. El nombre de la voz, como veis un nombre súper humano. SSML Gender, es decir, el género, en este caso femenino. Y Natural Sample Rate Hearth, pues el sample rate, como hemos visto en el vídeo anterior. Y así con todas las voces. Y el resto de las peticiones que podemos observar, pues sinceramente para mí son un poco galimatías. Seguramente tendrán su sentido y podríamos sacar algún provecho de ellas. Pero yo no he querido o no he sabido hacerlo. Así que os paso el turno a vosotros. No obstante, os voy a mostrar cómo lo he resuelto para poder usar este motor en Python. Para ello, vamos a sintetizar un texto. Al igual que antes, escojo idioma, escojo la voz. Esto lo voy a dejar en default también. E introduzco un texto. Le doy a Speak It. Resuelvo el CAPTCHA. No soy un robot. Fijaos en las peticiones que se han realizado. Reload y User Verify. Estas peticiones ya las hemos visto en el vídeo anterior. Y su función entiendo que tiene que ver con el CAPTCHA. Seguramente controlarán si el CAPTCHA se ha resuelto por un humano o no. Pero, a diferencia del vídeo anterior, en el que podíamos saltarnos esta parte, en este caso, por suerte o por desgracia, no va a ser así. Y es que supongo que en la resolución de este CAPTCHA es donde se nos devuelve el token de acceso que necesitamos para poder usar la API. Y que, como podemos ver en el inspector, no tenemos acceso a la respuesta que devuelven estas peticiones. No obstante, si seguimos investigando, vemos que en la siguiente petición, esta que empieza por proxy, interrogante, URL, etc. Si accedemos al Payload, vemos que aquí en el Payload, es decir, el cuerpo de la petición de tipo POST, se indica un token. Este es el token de acceso que necesitamos para poder usar la API. Y tras hacer numerosas pruebas, llegué a la conclusión de que este token, una vez que se genera, es válido durante una hora. En teoría, podremos realizar las peticiones que queramos utilizando este token durante una hora. Y digo en teoría porque ya veréis que exactamente no es así. Pero vamos, que la validez del token es de una hora. Seguimos investigando el cuerpo de la petición, que por cierto, si os fijáis, aquí tenemos como dos apartados. Query String Parameters y Request Payload. Realmente el cuerpo de la petición sería este, Request Payload. Query String Parameters son parámetros que se envían a la petición, pero no en el cuerpo de la petición, sino en el propio enlace de la petición. Me explico. Aquí si vamos a headers, vemos que esta es la URL de la petición. Pues bien, en las URL se puede enviar parámetros. Si nos fijamos, esta sería la URL. Hasta aquí, Proxy. Después, el primer parámetro iría a continuación de la interrogante. El nombre del parámetro sería URL y el parámetro sería este. Porque los siguientes parámetros van separados por el símbolo AND o ampersand. El siguiente parámetro se llamaría Token y su valor sería este. Pero en el inspector de Google, en el apartado Payload, podemos verlos desglosados. Veis, estos son los dos parámetros, URL y Token. Y el valor de cada uno de ellos. Entonces, que esto no os líe, ¿vale? Estos serían los parámetros que se envían a la petición, pero en la propia URL. Y Request Payload sería el cuerpo de la petición. Entonces, en el cuerpo de la petición vemos que tenemos tres claves. Audio Config, que a su vez contiene Audio Encoding, Linear 16. Esto es porque nos devuelve el audio en formato WAV de 16-bit. Pitch 0, que esto es lo que podemos configurar aquí. Y Speaking Rate, que es lo que podemos configurar aquí, en el deslizador de Speed. Después, en la clave Input, con una clave Text, pues el texto que hemos introducido. Y en la clave Voice, pues obviamente la configuración de la voz que hemos seleccionado. El idioma, que es Español de España. Y el nombre, es es, es lo que es, Neural2-A. Y si echamos un vistazo a lo que devuelve esta petición en Response, vemos que nos devuelve un JSON. Con una clave Audio Content, aquí al igual que en el vídeo anterior, es un string enorme, en el cual está codificado el audio generado en base 64. Time Points, ni puta idea de lo que es, sinceramente. Y en Audio Config, pues nos devuelve unos datos que más o menos ya conocíamos. Porque lo hemos configurado nosotros en el cuerpo de la petición. Entonces, aquí realmente lo importante sería esta clave, que es donde está el audio generado. Pues bien, sabiendo todo esto, vamos a empezar a picar código. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Como veis en este comentario, lo que tenemos que hacer es acceder a la página de la demo, iniciar el inspector, introducir un texto y pulsar Speak It, y resolver el caption. Y en la pestaña Network del inspector, buscamos la petición que hemos visto antes. Y en Payload, lo que vamos a hacer es copiar el token, y lo vamos a pegar en una variable. Y como ya os he comentado antes, el token es válido durante una hora. Después caduca y hay que obtener otro. Esto lo haríamos repitiendo este proceso. Entonces, para que esto funcione, vamos a usar los siguientes módulos. De la librería estándar de Python, vamos a usar Base64, para poder convertir a bytes el string que nos devuelve del audio codificado. Time, para lo de siempre, para poder calcular cuánto tiempo tarda y sintetizarse el texto. Pprint, para poder ver los datos de una forma más legible. Y Request, para realizar las peticiones. Entonces, al igual que en vídeos anteriores, vamos a empezar desarrollando una clase. Vamos a llamarla, por ejemplo, Google AI TTS. Vamos a definir el constructor, el cual esta vez sí va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues el token que necesitamos. El cual ya guardaremos en el atributo token. Y al igual que en vídeos anteriores, vamos a definir un atributo voces. En este caso, como veis, será una lista. No nos vamos a complicar y vamos a guardar en la lista el nombre de todas las voces disponibles. Como veréis, en este caso no es necesario complicarse con una lista de diccionarios. Simplemente con el nombre de la voz disponemos de toda la información que necesitamos. Porque como hemos visto, en el propio nombre de la voz se indica el idioma, el tipo de voz, etc. Bien, pues ahora que ya hemos definido el constructor, pasamos ahora a definir un método para obtener un listado de las voces disponibles. En este caso, el nombre de las voces. Al método le vamos a llamar getVoces y va a devolver una lista con las voces disponibles. En concreto, va a devolver un diccionario como este. En la clave Voces, guardaremos la lista de las voces. En la clave Total, a modo de curiosidad, guardaremos el número de voces disponibles que contiene esta lista. Y la clave Res, pues para saber si todo ha ido bien o se ha acabado el mundo. Bien, la URL para obtener el listado de las voces es esta. Así que nada, como es una petición de tipo get, no necesitamos montar un cuerpo para la petición. Entonces directamente realizamos la petición. Si todo ha ido bien, en Rec tendremos el JSON de la respuesta. Así que sin más, partiendo del JSON de la respuesta, vamos a recorrer la clave Voices. Y vamos a ir añadiendo el nombre de la voz a la lista que tenemos en la clave Voces. Esta de aquí. Ya que estamos, vamos a ordenar esa lista tan sencillo como aplicar el método Sort a la lista. Calculamos el total de voces obtenidas. En la clave Total, guardamos el número de elementos que contiene la lista. Y como no, en el atributo Voces, guardamos la lista de voces. Y por último, ya solo nos queda guardar en Res, OK. Y devolvemos el diccionario. Y con esto ya estaría. Ya que estamos, vamos a probar si funciona. Definimos Main. En Main vamos a definir una constante que va a ser el Token. El cual, como he dicho antes, voy a copiar desde el inspector. Aquí lo tengo en la petición que empieza por proxy, interrogante, etc. En Payload, Token. Aquí hago clic derecho, Copy Value. Y lo pego aquí. Y este sería el Token. Recordad que es válido durante una hora. Bien, ahora pasamos a instanciar la clase. Voy a instanciarla, por ejemplo, en API, a la cual le tengo que pasar el Token. Instanciada. Y ahora vamos a ejecutar el método que acabamos de desarrollar. Voy a guardar el resultado en Res y voy a hacer un Pprint de lo que me devuelva. Guardo y ejecuto. Vamos allá. Pues como veis, en un momentín hemos obtenido el listado de las voces disponibles. Como veis, no son pocas, 260. Y como ya hemos visto en la web, el nombre de cada voz se compone del idioma, el tipo de voz y ABCD y hasta donde llegue. Por ejemplo, las de español de España serían todas estas. Bien, pues ahora sin más, vamos a desarrollar el método para sintetizar la voz. Lo vamos a hacer a continuación del método que hemos hecho antes. Aquí, por ejemplo, al método lo vamos a llamar TTS y va a recibir el texto, obviamente. La voz que deseamos utilizar, que por defecto será esta. Luego veréis que para mí es la que quizá ofrece mayor calidad en el idioma español de España. Y también un archivo de salida. Por defecto, no. Este método generará una locución haciendo uso de Google Text to Speech ahí y guardará el web resultante. Este método devolverá un diccionario como este. En la clave texto, adivina que el texto en la voz, la voz, la voz escogida. Archivo de salida, idem de lienzo. En tiempo, el tiempo que le ha llevado sintetizar la voz y guardar el web. Y en res, ok o a la verga todo. Empezamos iniciando el cronómetro, guardando en inicio el timestamp en el que iniciamos el proceso. Lo primero, como siempre, tenemos que controlar si se ha obtenido el listado de las voces. Y en caso contrario, pues las obtendremos. Lo siguiente, al igual que en vídeos anteriores, sería comprobar si la voz que ha indicado el usuario existe o no. En este caso lo haremos mucho más rápido. Directamente con un if. Si la voz indicada no está en la lista self-voces, pues la voz no está disponible. Y ya devolvemos el diccionario. Y si el usuario no ha indicado un archivo de salida, pues lo definiremos nosotros, que será el nombre de la voz .wav. A continuación ya podemos trabajar en la petición, para la cual necesitaremos saber de qué idioma es la voz que ha seleccionado el usuario. Y que como hemos visto antes, lo podemos extraer del propio nombre de la voz, porque todos guardan la misma estructura. En este caso sería español, guión, el país, en este caso sería España, guión, el tipo de voz, guión y lo que vendría siendo el nombre de la voz realmente. Entonces, como siempre es la misma estructura, vamos a extraer esta parte que sería el idioma que tenemos que indicar en el cuerpo de la petición. Y esto, con todo lo que sabemos ya de vídeos anteriores, es sumamente sencillo. Y sería tal que así. El idioma sería lo siguiente. Partiendo del nombre de la voz, la cual vamos a convertir en una lista, dividiéndola por guiones, es decir, este sería el primer elemento, este sería el segundo elemento, este sería el tercero y este el cuarto. Pues bien, nos interesan los dos primeros, con lo cual de la lista me quedo solo con los dos primeros elementos. Pues bien, estos dos elementos de la lista los aplico al método join, que a su vez usamos un guión para separarlos. Con lo cual, en este caso, me quedaría es, guión, es. Dos elementos separados por un guión. ¿Me se ha entendido, verdad? ¿O no me se ha entendido? Yo creo que sí. Bien, pues ahora tenemos que montar la URL de la petición, que sería esta. Si os fijáis, la URL hasta aquí es siempre igual, nunca va a cambiar. Lo que cambia realmente es lo que viene a continuación, que es el token. Entonces, la URL sería esto más el token, es decir, tal que así. Voy a ajustar el texto para que se vea mejor en este icono de aquí. Ajuste el texto. Pues bien, como veis, esta es la URL que nunca cambia. Y a continuación va el token. En este caso, el atributo token. Bien, ahora toca preparar el cuerpo, que sería algo tal que así. Le he llamado payload, pero como sabéis, podría haberle llamado data o antonio-77. Lo que queráis. Como hemos visto en el inspector, el cuerpo era un JSON, o un diccionario en este caso, con tres claves. Audio Config, Input y Voice. Dentro de Audio Config disponemos de otras tres claves. Audio Encoding, que esto siempre es Linear 16. Pitch, que como veis en el comentario, sería el tono. Menos de cero, sería un tono más grave. Mayor de cero, sería un tono más agudo. Y Speaking Rate, que esto sería la velocidad de la locución. Uno es lo normal, más es más rápido, menos es más lento. La clave Input contiene otro diccionario, en el que en la clave Text está el texto que queremos sintetizar. Y la clave Voice contiene a su vez otro diccionario. El cual, en la clave Language Code, está el idioma, que hemos extraído aquí del nombre de la voz. Y en Name, sería el nombre de la voz. El nombre completo, como el que he marcado aquí por defecto. Pues bien, ahora que lo tenemos todo listo, vamos a realizar la petición. Y lo haremos tal que así. Por ejemplo, vamos a hacer un print, indicando que vamos a hacer una locución con la voz y el nombre de la voz. En un try step, como siempre para controlar las posibles coyunturas, realizamos la petición, que es de tipo POST. A la URL que hemos definido antes, que incluye el token. Y en el argumento JSON, pues pasamos el cuerpo de la petición. Esto ya ni me paro. Y llegados a este punto, si todo ha ido bien, en REC, tendremos el JSON de la respuesta. Un JSON como este. Y aquí lo que nos interesa, pues es esta clave. Audio Content. Que es la que contiene el audio generado en formato Base64, en un String. Entonces, al igual que hemos visto en el vídeo anterior, tenemos que pasar ese String a Bytes. Lo guardaremos en esta variable, por ejemplo. Y haciendo uso de Base64 con la función o método B64Decode, partiendo del JSON, la clave Audio Content. Ahora en esta variable tenemos los bytes del audio. En este caso, a diferencia del vídeo anterior, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí. Aquí los bytes del audio ya son un archivo WAV. No es un audio PCM que necesitábamos convertir a WAV, etc. Con lo cual, es un paso menos que tenemos que hacer. Así que básicamente, solo nos resta guardar esos bytes en un archivo. Lo cual no tiene ciencia alguna. Es simplemente abrir un archivo en modo de escritura binario y guardar los bytes. Y ya solo nos resta, pues, calcular el tiempo que ha tardado el proceso y devolver OK en la clave RES para indicar que todo ha ido bien. Y por último, devolvemos el diccionario. Y con esto, ya lo tendríamos. Así que, vamos a probarlo. Y como no, con el mismo texto que hemos usado en vídeos anteriores. Es decir, este. Un texto que para leerlo del tirón una persona con o sin estudios, lo más probable es que se ahogara o se ahogase ese. Pues bien, vamos a comentar esto, que no necesitamos. Y vamos a sintetizar el texto. Tal que así. Voy a indicarle simplemente el texto para que use la voz por defecto. Y a vivir. Guardo y ejecuto. Pues ya estaría. Como veis, ha tardado 6,7 segundazos. Y como no, vamos a escuchar el resultado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Es acojonante lo bien que suena, que sí. Pues bien, llegados a este punto y como soy un temerario de la vida, vamos a someter esto a una prueba de X3. Vamos a sintetizar este texto con todas las voces disponibles. ¿Qué puede salir mal? Para ello voy a comentar esto. Esto lo voy a descomentar. Y ahora en res tengo las voces. Así que ahora, mediante un bucle for, recorro la lista de los nombres de las voces. Y ejecuto el método TTS, indicándole el texto y el nombre de la voz. Hacemos un pprint del resultado, así veremos el tiempo que tarda cada una de las voces. Y un salto de línea entre petición y petición. Guardo y ejecuto. Bien, pues ya ha terminado. Fijaos en las últimas peticiones. Error 503. ¿Service o una bailable? Vamos a ver cuál fue la última. Bien, pues como veis, esta fue la última correcta. A partir de aquí, todo una bailable del TO. Y aquí lo que ha pasado, ya os digo yo, que es que han detectado que se ha metido un abusón en su servidor. ¿Y cómo sé yo estas cosas? Pues fijaos en lo siguiente. Si intento volver a acceder en el navegador a la web de la demo, fijaos en que ya ni siquiera me aparece el desplegable de idioma. Y si abro el inspector, actualizo la página, por ejemplo, vemos que en la petición en la que se obtienen las voces, directamente me arroja el mismo error. 503. ¿Service o una bailable? Y entiendo que el servidor me ha baneado. No sé si a nivel de IP o de equipo o de qué. Pero baneado me hallo. Así que recordad esto. Porque es obvio que esto ha pasado porque he saturado el servidor a peticiones. Y como habéis visto, el método que hemos visto en este vídeo es un poco engorroso. Porque claro, cada hora necesitaríamos obtener un nuevo token, copiarlo y pegarlo manualmente en el código. Y claro, molaría que hubiera un método para poder obtener el token automáticamente, ¿verdad? Perdón. De todas formas, vamos a echar un ojo a ver cuántas peticiones se han realizado correctamente. A ver cuántos audios se han generado. Pues bien, como veis, en esta carpeta hay 177 archivos. Si descartamos el skip de Python, esto nos da un total de 176 audios generados. Y ya que estamos, vamos a escuchar todos los tipos de voces del idioma español de España. Y me gustaría que me dejarais en comentarios cuál os parece que tiene mayor calidad. Ya os digo que mi opinión es la polégota. Así que nada, vamos a escucharlos. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. He cambiado de opinión, la Neural2F es la que más me gusta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Gracias!